La Guardia Civil investigó a dos personas por un delito contra la seguridad vial, por mantener relaciones íntimas mientras circulaban con su vehículo por una autopista. Tras la visualización del vídeo original y de gran cantidad de horas de grabación de cámaras de control de tráfico, se pudo localizar al presunto responsable que reconoció los hechos e identificó a su acompañante. Esta conducta conlleva administrativamente una sanción de 500 euros y penalmente penas de prisión de 6 a 2 años, así como la privación del derecho a la conducción de vehículos a motor entre 1 y 6 años.